Antes de que Peter fuera par. Antes de que Garfio fuera capitán. Esto es tener clase. Una rebelde apareció. Sarina hurtó el polpillo azul. Y la leyenda comenzó. ¡Genial! Ahora hay piratas. Tal vez sean amistosos. ¡Allá está el barco pirata! Pronto hará que todo el barco huele. Tomamos el frasco y luego huimos. ¡Espérenme! Disney. Tinkerbell. Hadas y piratas. Muy pronto solo en cines.